Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con las habilidades de los personajes de 5DS Esta vez nos toca Crow Hogan Y bueno, como había mencionado anteriormente Si llegamos a los 300 likes en este y el anterior video de Jack Atlas Mañana subiré no nada más el de Leo, sino también el de Luna Y bueno, espero que les esté gustando esta miniserie de videos Sobre las habilidades de los de 5DS Ya que van a ser unos cuantos Bueno, en realidad nada más Akisa, Leo, Luna, el oficial Y creo que ya, creo que ya las demás son habilidades extras Así que sí, muy seguramente nada más van a ser 4 videos más y listo Pero bueno, vamos a empezar con lo que es Crow Hogan La primera habilidad es la marca del dragón La que todos, todos los que tienen la marca del dragón Pues van a tener una habilidad de estas Marca del dragón, cola A principio del duelo añade 2 Blackwing Blizzard de Far North al deck Y también un Blackwing Dragon a tu extra deck Ok, vamos a ver cuáles son estas dos cartas La primera, obviamente, es un tuner Que supongo yo, aún no he visto en la serie que salga este personaje Así que supongo yo que este es su monstruo insignia tuner Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios Esta carta lo que hace es Esta carta no puede ser convocado especialmente Cuando esta carta es convocada de modo normal Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 o menor Blackwing Desde tu cementerio en posición de defensa boca arriba Nada más me parece interesante Ya que pues revive a un monstruo Nada más por ser invocado Y luego como es un tuner Pues puede hacer la sincronía Pero bueno, vamos a ver el monstruo insignia de Crow Su monstruo insignia es Blackwing Dragon Es un monstruo de sincronía de 8 estrellas me parece Eso quiere decir que con su monstruo tuner de 2 estrellas Necesitarías 6 estrellas más Así que se le hace un poco complicado convocarlo Pero bueno, tiene 2800 de ataque Y necesita un tuner cualquiera Y aparte uno o más monstruos que no sean tuner Dice, si vas a recibir daño por el efecto de una carta Coloca un contador Blackfeeder en esta carta en su lugar O sea, si no recibes el daño y colocas un contador en ella Esta carta pierde 700 puntos de ataque Por cada contador Blackfeeder que tenga Una vez por turno puedes remover todos los contadores Blackfeeder de esta carta Luego seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu oponente Ese objetivo pierde 700 puntos de vida por cada contador Blackfeeder que removiste Y si lo haces, inflige daño a los puntos de vida de tu oponente Igual a el ataque que pierde por este efecto Oh, está, está muy interesante Porque le puede hacer mucho daño Digo, con que tengas 6 contadores Pues básicamente ya lo destrozaste Lo único malo es que esta carta pues pierde puntos de ataque Lo bueno es que pues cada turno puedes quitarlo O sea, no es como que nada más lo puedes usar una vez en el duelo y ya Sino que puedes usarlo cada turno Así que cada vez que tengas un contador Se le baja su ataque a 2100 Y en tu turno ya lo quitas Se le vuelve a recuperar tu ataque a 2800 Y aparte le quitas 700 puntos de vida a tu oponente Y aparte le reduces el ataque a su monstruo Así que la veo muy buena, la verdad Y aparte no puede recibir ningún daño de batalla Digo, ningún daño de efecto Entonces, está muy buena la verdad Ahora entiendo por qué muchos dicen que Este arquetipo era muy poderoso en el TCG Pero bueno, vamos a seguir con las demás habilidades Luego está Black Werewing Puede ser usado cuando tus puntos de vida están en 2000 o menor En lugar de hacer tu robo normal Añade un Black Werewing a tu mano Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por duelo Vamos a ver qué hace Black Werewing Black Werewing es una carta de juego Es una carta mágica continua Y dice, cuando un monstruo Black Werewing es convocado de modo normal A tu lado del campo Puedes agregar un monstruo Black Werewing desde tu deck A tu mano con menor ataque que ese que convocaste Ok, es una muy buena carta que te permite estar robando Y también te permite estar convocando en tu siguiente turno Y así sucesivamente Lo único malo es que van a ir reduciendo su poder de ataque Pero bueno, la verdad es que con esto puedes sacar los tuners Ya que generalmente los tuners van a tener poco ataque Así que la veo una muy buena carta Lo único malo es que la habilidad va a tener esta carta Eso quiere decir que nada más se va a poder usar cuando tengas menos de 2000 puntos de vida Creo haber leído que esta es una de las cartas esenciales para el deck Así que tal vez si quieran usar competitivamente el deck Tendríamos que usar esta habilidad Porque no creo que nos la pongan O sea, si se están poniendo esta carta como habilidad Es muy probable que no la pongan en el juego en sí Sino que nada más esté por la habilidad Así que desgraciadamente para los que estén emocionados por los Blackwing Pues nada más recuerden esto Que muy probablemente esta carta nada más esté como habilidad Pero bueno, vamos a seguir con las demás Luego está Zor, Blackwing Vuela los Blackwing Hasta el final de la siguiente end phase de tu oponente Todos los monstruos de sincronía Blackwing Dragon y Blackwing Ganan 200 puntos de ataque por cada Blackwing Monster que controles Por cada monstruo Blackwing que controles, perdón Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por turno Ok, es como el beatdown de los Blackwing Así como todos hasta el momento Jack y Yusei han tenido habilidades parecidas Y bueno, esto simplemente quiere decir que le da un poco más de ataque por cada monstruo que tenga Entonces si tienes al dragón nada más Pues por lo menos subirá a 3000 puntos de ataque Por lo menos Y bueno, creo que tenemos que ver algunos de los Blackwing Nada más para darnos una idea ¿Por qué? Porque si está esta habilidad quiere decir que no nada más nos van a dar al monstruo insignia de Crow Sino que es muy posible que también nos den otro monstruo Ya sea por subirlo de nivel o como recompensa No sabemos cómo Pero es muy probable que por lo menos nos den un monstruo más de sincronía extra Si no, no creo que pondrían esta Porque nada más aumentaríamos 200 ataques Y no es la gran cosa Para eso mejor usaríamos paliza Y listo Aquí les pongo otro Voy a ir por orden de los que creo que podrían salir Hasta los que no creo que salgan Y bueno, esto nada lo voy a tocar por encimita No voy a leer todos sus efectos Porque no son seguros que salgan El primero es Blackwing Arm Wing 2300 de ataque Sincronía Y nada más necesitas un Tuner Blackwing Y otro monstruo que uno o más monstruos que no sean Tuner También está Blackwing Armor Master Tiene 7 estrellas 2500 Y de la misma forma necesitan nada más Un Blackwing Tuner Más otro monstruo que no sea Tuner Uno o más monstruos que no sean Tuner Como siempre Y bueno, esta carta se ve así Porque creo que es ultra rara en el TSG Entonces, eh Igual y podría salir Luego tenemos Una carta que es totalmente nueva No sé si ya salió o no Ustedes me lo dirán en los comentarios Pero estaba viendo que En la noticia estaba de que 2018 O sea, no sé si ya salió O va a salir esta carta muy pronto Pero La puse aquí justamente Porque es una combinación de nombres Entre las otras dos que he mostrado Blackwing Armour Master Y Blackwing Armoured Wing Si fijan, se llama Blackwing Full Armoured Master Entonces es una combinación de los nombres Por eso es que la estoy poniendo ahorita Y bueno Esta carta tiene 3000 de ataque 3000 de defensa Y es una sincronía de 10 estrellas Necesita mínimo un Blackwing Tuner Y uno o más monstruos Bueno, de hecho en realidad dice Un monstruo que no sea Tuner Pero no dice uno o más Así que no sabría decirle Si nada más se puede hacer con dos monstruos Y ya Porque los demás Si dicen uno o más monstruos Que no sean Tuner Así que se me hace un poco raro Pero bueno Igual puede ser que Aún no esté terminada la carta Simplemente que se les haya pasado Escribirlo y ya Porque se me hace un poco raro Pero bueno Luego seguimos con otra carta Que también podría salir Blackwing Silverwing De Ascendant Monstruo de 2800 de ataque 8 estrellas Luego está Blackwing Graham De Shining Star 2200 5 estrellas Esto lo hace pues Un poco más fácil de convocar Entonces yo creo que si podrían ponerlo Porque como es más fácil de convocar Yo creo que pondrían Algunos de niveles bajos Otros de niveles altos Para que así ya se te hagan más fácil Las convocaciones Bueno Y esa es mi opinión Pero a ver A ver que nos dan Y por último Perdonen La calidad Pero así lo encontré Blackwing Nothing De Starling Perdón si Si lo dije mal Pero bueno Uno de 6 estrellas 2400 De hecho eso es otro De nivel bajo Así que también Consideraría fácil Convocarlo Supongo que esa es la razón Por la que es ultra raro Porque por eso está De esa calidad Pero bueno Igual Un monstruo tuner Y uno o más monstruos Que no sean tuner Y bueno Aparte de todos Estos Blackwing También están Los Assault Blackwing Pero obviamente Ya esos ya no los voy a tocar Porque ya serían Demasiados Pero bueno Ahora si Vámonos a La última habilidad Porque aún todavía Nos hace falta Una más Blackfeeder Counter Charge Dice Envía una carta De tu mano Al cementerio Coloca un contador Blackfeeder A tu Blackwing Dragon Que controles Estas habilidades Voy a usar una vez Por turno Esta habilidad Está muy interesante Ya que obviamente Si tienes a tu Blackwing Aún no has usado Su efecto Déjenme poner Nada más El Blackwing Dragon Aquí está Como dije Esta habilidad Es muy interesante Ya que pues Descartas una carta Cualquiera De preferencia Algo que pueda Realizar Algún efecto Dentro del cementerio Y así Coloca ya Un contador Y no nada más Eso Sino que en ese momento Puedes activar El efecto Del Blackwing Dragon Quitarle 700 puntos De ataque A uno De los monstruos Del oponente Y aparte De hacerle 700 puntos De daño A tu oponente Entonces Está muy Muy buena Esta habilidad Es más Siento como si Esta habilidad La podrían poner Con Super Crow O sea Cuando nos enfrentemos A una Versión Super Del personaje ¿Por qué? Porque eso Nos podría Impedir Farmearlo Simplemente Convoca esta cosa Y nos empieza a quitar Puntos de ataque Y aparte Vida Pero bueno Creo que la forma De farmearlo Sería entonces Poner un monstruo En modo de defensa Con cero de ataque Y listo Porque si no nos quita Ataque No nos puede quitar Tampoco puntos de vida Pero bueno Esas son todas Las habilidades Que hay por el momento Para Crow Jogan Déjenme en los comentarios ¿Qué les parecen? ¿Cuál creen que sean Las mejores habilidades? ¿Cuál crees que pongan Desde un principio? Por mi parte Ahorita les voy a decir Cuáles creo que van a poner Desde un principio Yo creo que va a ser Como siempre La marca Creo que desde un principio Van a poner a todos Una marca El dragón También Yo creo que van a poner La de Sword Blackwing Y la última Yo creo que va a ser Black Weirwing ¿Por qué? Para que puedan tener Jugabilidad El deck de Blackwing Porque creo que Sin esta carta Se me hace que muchos No van a querer Ni siquiera jugarlo Así que se me hace que Si esta habilidad De Black Weirwing Si la van a poner Desde un principio Al igual que La primera Y la tercera Pero bueno Eso es todo Por este video Mañana tendrán El video de Leo Las habilidades de Leo Y como dije Si este video Junto con el de Jack Atlas Llega a los 300 likes Pues no nada más Tendrán el video de Leo Sino también El de Luna Los dos hermanos Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartirlo Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye